Nuevo partido donde nos sumamos en la Rosaleda, esta vez fue con derrota ante el Cartagena en un duelo que ha estado marcado por el VAR y ha estado marcado también por el mal juego del Málaga sobre todo a raíz del 1-1 que marcó el Cartagena en la primera mitad porque si es cierto que los primeros minutos del Málaga, sobre todo hasta el minuto 30 más o menos creo que lo hicimos bastante bien y jugando más o menos como lo hemos hecho en partidos atrás pero bueno, primero vamos a hablar de la alineación que lógicamente está marcada por los cambios y por las lesiones porque hemos tenido varias bajas como la de Juande, tanto sancionado como lesionado también Chavarría sancionado por también 5 amarillas, Eskasi que ya estaba lesionado de antes Jairo, Benkemas, o sea, hoy ha sido un partido marcado por lesiones y por muchas bajas menos mal que al final hemos tenido a Calle Quintana que bueno, le sancionaron dos partidos después de recurrir la sanción, pues se la quitaron pero bueno, salió de todas formas en la segunda mitad la alineación, pues bueno, Soriano en portería, ya sabéis, dos partidos cada portero después la defensa, la única novedad sería la de Mejías por Juande, como es lógico que bueno, estaba prácticamente obligado a jugar y después, pues bueno, lo mismo, Ramón, no jugó Luis en este caso jugó Cristian, Gianni en una banda, Joaquín en la otra después estaba también Jozabel y Orlando Sá, que entró por Chavarría esta era la alineación del Málaga, más o menos lo mismo, pero con esos cambios que he mencionado y de hecho empezamos bastante bien, porque en la primera parte era lo que estábamos viendo en los últimos encuentros muchos juegos por banda, aprovechando tanto a Gianni como a Joaquín muy vertical el Málaga, con dominio absoluto en el centro del campo lo estábamos haciendo bastante bien, de hecho tuvimos varias ocasiones una de ellas, nada más empezar, que fue un centro de Cristian y fue rematado por Orlando Sá la verdad es que el remate de Orlando Sá fue bastante malo porque bueno, el centro era perfecto dentro del área Orlando Sá prácticamente, es que no tiene ningún defensor es cierto que tiene uno detrás, pero los tenía ya prácticamente superados y bueno, Orlando Sá que simplemente con un puntar un pelín mejor hubiese sido gol, pero bueno, no marcó después tuvimos también un barullo dentro del área con doble ocasión justamente antes del gol y después ya en el 17 vino el primer tanto del partido y el gol que adelantó al Málaga un golazo, un auténtico golazo que es cierto que después se lo dan en propia puerta al portero porque le toca al portero pero es que hay que decir que la jugada que se hace el remate que hace Cristian Rodríguez es una maravilla un balón que le llega de atrás se gira con una volea remata, le da el palo la para el portero bueno, la toca un poquillo el portero le da el palo después rebota también en el portero y finalmente entra en la portería y viene ahí el primer gol es cierto que como ya he dicho toca el portero y el gol es en propia puerta pero es que el remate de Cristian es una absoluta maravilla yo diría auténtico golazo aunque sea con un gol en propia puerta pero bueno llegó ahí el primer gol del Málaga que hasta ese momento lo estaba haciendo bastante bien éramos bastante superiores y prácticamente llegando continuamente al área del Cartagena por otra parte los visitantes que apenas llegaron arriba Soriano creo que no tuvo que hacer ninguna intervención hasta que llegó el gol del Cartagena el gol del empate en una falta desde la banda derecha una falta que remató Alex Gallar bueno, remató Fuein creo que a central lo que pasa es que al final entró en la portería y un gol que fue bastante polémico ya que, bueno de hecho el VAR ni siquiera entró pero a mí me parece que ahí fuera de juego posicional porque bueno os cuento Alex Gallar centra o remata o como lo queráis llamar o sea pone el balón al área le da bota y entra a la portería pero claro es que hay cuatro atacantes del Cartagena entrando al área haciendo movimiento sobre todo el que ha entrado por el primer palo de ir a rematar con el balón cerca Soriano estaba como para ir a por el balón pero claro una vez ve a todos los atacantes llegar pues como que se cambia un poquillo lo que iba a hacer me parece que también es cantar de Soriano pues sí porque creo que pudo hacer algo más pero tampoco me parece que mínimo deba entrar el VAR o sea a mí me pareció fuera de juego posicional que es que prácticamente entraban los cuatro los cuatro atacantes con intención de darle a la pelota lo que pasa es que bueno rebota finalmente en el suelo marca y un gol bastante tonto pero que yo creo que mínimo al menos que lo revise el VAR porque no lo revisó en ningún momento y pues eso a mí me pareció sinceramente fuera de juego posicional que no quita que Soriano si es cierto que pudo hacer algo más empata uno y en este momento es cuando el Málaga empezó a jugar peor sin llegar demasiado arriba con un juego más horizontal que vertical llegó el descanso y en la segunda parte con un Málaga bastante echado atrás que yo creo que echado atrás no porque el Málaga no intentase llegar a portería sino más por el tema físico porque se ha visto que hoy el equipo en la segunda parte apenas podía aguantar nada lógicamente también tiene motivos o sea la plantilla bastante corta ya veníamos como he mencionado al principio del vídeo con muchas sanciones con muchas lesiones además de venir no sé cuántos partidos seguidos con dos entre dos partidos por semana eso al fin y al cabo se notó en el partido de hoy y bueno el Málaga en la segunda parte lo he dicho muy plano sin llegar arriba aguantando atrás también es cierto que el Cartagena puso la presión muy alta y nos costaba también bastante sacar la pelota pero bueno vino el gol en ese tramo o sea nada más empezar la segunda mitad en el 60 vino el segundo gol del Cartagena y la remontada una jugada de equipo con mucho toque y demás que finaliza con el gol de la Bella se revisa en el VAR se revisa en el VAR y finalmente no se pita nada se revisa en el VAR por una mano previa de hecho previa o sea creo que fue a 4 o 5 pases antes de que finalice en gol una mano que si existe se ve claramente como toca pero a mi sinceramente no me parece falta y finalmente no se pita mano por lo cual a mi me pareció bien lo que yo no entiendo es por qué mandas al árbitro revisar esa acción que se ve claramente que involuntaria que no gana no sale beneficiado de tocar el balón con la mano ni nada por el estilo pero mandas a revisar eso al VAR pero no la jugada del primer gol que se ve claramente que fuera de juego al menos a mi me lo parece o sea me parece una locura sinceramente el VAR el día de hoy ha estado horrible pero bueno ya en la segunda parte lo dicho el Málaga sí que tenía el balón pero muy atrás sin conseguir llegar arriba con un juego muy plano sin nada sinceramente que se notaba el desgaste físico sobre todo y que bueno que no se puede jugar siempre bien la verdad y más con esta plantilla tan corta que tenemos al final victoria del Cartagena que bueno igual no me parece tan justa sobre todo por ese primer gol que no me parece pero bueno derrota del Málaga aún así seguimos arriba eso hay que tenerlo en cuenta el Málaga sigue no en puestos de play de ascenso pero sigue en puestos bastante largo con esos 25 puntos y bueno me preocupa la derrota pues no tanto por esos mismos motivos que he mencionado sobre todo por el tema del desgaste ahora tenemos descanso entre comillas descanso si lo comparamos con que llevamos varias semanas jugando también entre semanas pero bueno ya el próximo partido será el domingo a las 4 de la tarde fuera de casa y contra un rival bastante bastante top que es el Almería básicamente que es cierto que ha perdido contra el Mallorca esta semana pasada pero que venía enrachado con no sé cuántas victorias pero bueno a ver si conseguimos dar la campanada allí porque la realidad es que los últimos partidos sí que lo estamos haciendo bastante bien excepto en esta segunda parte que ya he mencionado dejadme vuestra opinión en los comentarios que os ha parecido el partido y nada más que decir hasta aquí el vídeo si os ha gustado like suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video.